¿Le dirá bye bye a su carrera? ¿Ya piensa en el retiro? Recientemente la famosísima nieta de Silvia Pinal, Stephanie Salas, nos dejó a todos boquiabiertos. Para empezar, reveló en el programa hoy el profundo orgullo que siente por el legado artístico con el que carga. Siempre ha sido un honor ser legendaria, leyenda. Me fluye por mis venas de Doña Silvia, de mi abuelo Don Rafael Vanquels, de mi papá, mi madre, una gran actriz, entonces en la familia siempre he pertenecido al mundo del espectáculo. Stephanie Salas. Y no solo eso, pues comentó que debido a que toda su familia pertenece al medio, no hay otra opción que hacer de todo para figurar en dicho mundo. Y aunque ama lo que hace, confesó que en ocasiones ha pensado en dejar su carrera artística para ir en búsqueda de otras pasiones. ¿Qué? ¿Qué cosas dice? Siempre que quieres disque dejarla, no la dejas porque la necesitas. Stephanie Salas. No van a creerlo, pero Salas ya tiene planes para su retiro. Y es que todo parece indicar que no desea pasar toda su vida bajo los reflectores. En un futuro sí me veo como poniendo un restaurante o algo. Ya en la retirada, bueno, a lo mejor, no tan lejano, antes, pero sí es como un lado que, sí, quiero explorar. Stephanie Salas. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que realmente pronto se retire del medio?